Así es, la verdad que son actos muy emotivos, uno ve la cara de alegría de los chicos, también vemos cómo viene creciendo y mejorando el programa, año tras año los docentes se están capacitando, se puede generar el objetivo del programa que es desarrollar el conocimiento y la educación en los niños. También hoy tenemos una cobertura del 100% de las escuelas públicas con la entrega de Netwood, este año más de mil computadoras entregándose y bueno, esto es una apuesta a la educación pública, como siempre decimos en estos encuentros, es importante poner en valor a la escuela pública, valorar el trabajo que hacen los docentes y el esfuerzo y bueno, esto es el presente, es el futuro de nuestro país y para nosotros es un orgullo muy grande poder estar al frente de este programa que realmente brinda oportunidades a todos los sectores. Yo a los chicos les digo que así como hoy ellos reciben la computadora, es muy importante que la cuiden porque hoy vemos que jóvenes que hace cuatro años recibieron la computadora, están estudiando carreras universitarias o terciarias, que también reciben becas como las becas de Progresar, donde cobran 900 pesos para estudiar, como las becas del Bicentenario donde se cobra de 9.000 a 31.000 pesos para poder realizar los estudios, entonces creo que hay, digamos, un trabajo integral donde se apuesta con firmeza a la educación que es el futuro de nuestro país. Sí, sí, de eso se trata, lo que pasa es que es costoso el aprendizaje, ¿no es cierto? Pero bueno, estamos empeñados, como decía Juan, y estamos capacitados para eso y bueno, es un impulso que debemos dar, que tenemos el deber de dar nosotros como directores de una escuela pública, impulsar estos programas que son de política educativa. La verdad que venimos hace mucho tiempo recorriendo las escuelas, no es la primera vez que venimos a este establecimiento educativo, donde en primer término felicitamos al director y a todos los docentes y a los chicos por lo cuidado que está el establecimiento. Y bueno, siempre desde todas las escuelas hay reclamos, hay demandas que son bienvenidas, porque cuando la gente reclama por la educación siempre es algo muy sano y positivo. Y bueno, la escuela gestionó, nosotros acompañamos las gestiones y hoy se van a recibir en breve calefactores para que los chicos estén aclimatados en el invierno. Y bueno, uno a través de Conectar Igualdad tiene un vínculo muy directo con educación, porque además de ANSES, otro ministerio que integra Conectar Igualdad es el Ministerio de Educación de Nación. Y la verdad que todas las gestiones que hacemos ante el Ministerio de Educación de Nación llevamos un problema y siempre tenemos una respuesta. Y esta respuesta para toda la comunidad educativa para que pueda tener calefactores y creemos que es algo realmente muy positivo. El Estado está presente, cuando se le da demanda al Estado, el Estado no responde. Y eso es lo que es muy satisfactorio. Que no siempre ocurre, en épocas anteriores esto no ocurría. Y ahora nosotros estamos viendo que a través del Ministerio de Educación de la Nación son acciones concretas que nos ponen muy contentos.